Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Hola chicas, bienvenidas otra vez a mi canal. Como saben siempre voy a empezar con esta prebase que es la de MAC y me lo voy a aplicar en todo el ojo. Esto es para empezar con una base limpia para que al ojo se le pegue más los colores, ustedes saben. Y aquí voy a tomar el color Tempra y si saben vamos a usar la paleta Modern Renaissance y aquí estoy usando la brochita con la que viene porque se me hace muy útil. Ahora voy a tomar el color Raw Sienna que es un color como cafecito anaranjado y este me lo voy a aplicar en el pliegue del ojo como ven aquí. Me lo estoy aplicando suavecito, nada cargado, nomás tengo que tomar el color una vez y con esa sola vez lo estoy difuminando muy bien en el ojo como ven aquí. Tómese en su tiempo para que no nos quede así super marcado. Ahora voy a tomar este color Burnt Orange y este es un color un poquito más anaranjadito y como ven lo va a cargar el color un poquito más. Y lo va a hacer como tono más anaranjado y también me lo estoy aplicando en el pliegue del ojo arribita. Ahora les quise enseñar un poquito más de cómo me los aplico, por eso está más largo la aplicación. Y ahorita voy a tomar el color Red Oak Ray. Esa palabra no la sé pronunciar, pero es un color rojo. Y como ven aquí me lo estoy aplicando, va a ser el tono más rojizo, más anaranjado. El look que creé hoy era porque lo quería que se mirara como un smoky eye tipo sunset, como cuando atardece, cuando se mira que el sol se va a meter. Y ahora voy a tomar el color cafecito y es el Seapress... I don't know, I don't know cómo pronunciarlo. Pero ese me lo estoy aplicando y como ven aquí se mira como si estuviera anocheciendo nuestro propio ojo. No sé si me explico qué concepto quería con este ojo, pero me encanta un smoky eye café así con rojo, me encanta. Y con el mismo color lo estoy aplicando así, desvaneciendo en el ojo que se mezcle bien como ven. Y ahora voy a tomar una vez más el Burnt Orange y este lo voy a hacer para difuminar y mezclar todos los colores juntos que se miren bien, bien, bien como miran aquí. Tómense su tiempo, como siempre les digo, difuminenlo bien, mezclenlo bien. Le pueden poner un poquito más café si lo quieren más oscuro, a mí me gusta así, no tan oscurito, bien mezcladito me gusta. Ahora voy a tomar el delineador Revlon y es el Colorstay y es el Skinny. Y aquí me lo estoy aplicando como ven. Ahora les quise enseñar, sí se me hizo un poquito difícil grabármelo y hacérmelo porque, como les digo, no me he hecho el delineador en a long, long, long time. So, se me hizo un poquito difícil, pero aquí les enseño básicamente como me lo estoy aplicando paso por paso para que miren. Díganme si les gustan así los videos donde les enseño un poquito más como me lo estoy aplicando. Porque sí miraba que mis otros videos estaban durando dos minutos y estaba como haciéndolos muy, muy rápidos. Y en este video sí les quise enseñar paso por paso más como me lo hago para que ustedes miren el proceso. Y así queda. Ahora voy a tomar otra vez el color Burnt Orange y ese me lo voy a aplicar abajo, como ven aquí. Y esto es para completar el look, chicas. Nunca dejen el ojo abajo sin nada, como les digo. Ahora voy a tomar otra vez el color Red Oak Ray. Necesito que buscar en el diccionario cómo se pronuncia esa palabra, la verdad. Este, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y me lo voy a aplicar abajo y este va a completar el look. Ya se mira conectado el ojo, no se mira encueradito de abajo, como ven. Y luego voy a tomar el lineador de MAC. Y este es como eyeliner gel. Y me lo estoy aplicando abajo en la agua, en la línea de agua. Este, se mira un poco raro así como me lo aplico en cámara. Luego me lo voy a difuminar un poquito porque quiero que se mire así como mobby, como like. No sé cómo explicárselos, pero me gusta así que se mire así como no tan perfecto el lineador. Ahora voy a tomar este rimen y es el de Seattle London, que es uno de mis favoritos. Y me lo voy a aplicar en las pestañas de arriba y de abajo, como ven aquí. Y luego para las pestañas, ustedes saben que a mí me ha estado encantando mucho las pestañas Starla de Lash XO. Estas las compré en Amazon, les voy a dejar toda la información ahí abajito, ustedes saben. Si quieren saber qué lipstick que estoy usando y base y todo eso, por favor chequen abajo. Pero no se les olvide de darle like y suscribirse. Y las miro aquí para el próximo video. Bye! Bye!